Son, como lo anunciamos el primero de octubre, un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además un millón de viviendas que vamos a regularizar, ese es el objetivo. El millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi, es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos vivienda popular con un esquema de financiamiento. También está aquí Rocio Mejía, de Financiera para el Bienestar, que a través de Financiera vamos a financiar estas viviendas, ahora lo vamos a explicar.